La pedrera está en Barcelona, en el distrito del ensanche barcelonés. El industrial Pera Milá encargó a Gaudí esta edificación. Gaudí era famoso por sus ideas innovadoras entre la burguesía catalana. Se la llamó la pedrera cantera por la cantidad de piedras que hay en la fachada. Todos los pisos de la pedrera tenían luz natural, gracias a los dos patios circulares del edificio. Uno de los pisos conserva los enseres tal y como eran en realidad en la época. El cuarto de la plancha, con planchas de hierro que se calentaban en la estufa de carbón. La estufa de carbón sobre la que se calentaban las antiguas planchas de hierro. Una antigua cocina, como las que solía haber en muchas casas de principios del siglo XX. Detalle de un teléfono antiguo que se conserva en el piso de la pedrera. Una cuna de bebé junto a la cama del dormitorio. Los juguetes de la habitación de los niños. Un caballito de cartón y una muñeca. Un auténtico triciclo de principios del siglo XX, de hierro y madera. Diversos juguetes antiguos. La capilla de la casa de muñecas. Miniatura hecha a escala, con todos los detalles. Un comedor de juguete de la casa de muñecas. Con mesa, sillas y el resto de los muebles. Puedes ver todas las pequeñas habitaciones de la casa de muñecas, en miniatura. La escalera interior de la pedrera. Preciosa, como toda la edificación. Escalera interna, que aprovecha la luz del patio circular, que ilumina todas las habitaciones. El desván, con un espacio llamado Espacio Gaudí, dedicado al genial arquitecto catalán, a su vida y a su obra. El desván está construido con la técnica del arco catenario. Son los arcos que ves en la foto. Este espacio se usaba antiguamente para lavar y tender la ropa de quienes vivían aquí. Maqueta de la pedrera, con iluminación interna y con todo tipo de detalles, a escala. Aquí puedes ver sillas modernistas. Diseño del propio Gaudí. Este mágico espacio del edificio se sustenta sobre 270 arcos catenarios. El aspecto entre medieval y gótico del desván de la pedrera le confiere este aspecto único. El espacio Gaudí está repleto de audiovisuales sobre la vida y obra de Antoni Gaudí. Las entradas de luz del desván forman una serie de misteriosos claros oscuros en el interior. Maquetas explicativas de las construcciones de este arquitecto modernista catalán, Gaudí. Este espacio Gaudí se inauguró en 2006 y muestra una valiosa información al público. Hemos llegado a la terraza de la pedrera. Al fondo, la Torre Agmar, de Jean Nouvelle. Está en el Paseo de Gracia de Barcelona. El cual vemos en la foto. Las construcciones de la azotea parecen criaturas mágicas dotadas de vida propia. Las construcciones de la azotea producen un impacto visual difícil de imaginar. Uno de los arcos de la azotea, a través del cual puede verse al fondo la montaña del Tividabo. Chimeneas, torres de ventilación y claraboyas, obras de arte insólitas con usos pragmáticos. Una de las formas redondeadas de la azotea impregna de modernismo todo el Paseo de Gracia. Figuras de formas cálidas, ondulantes, galácticas, señoriales o mágicas. Una fantasía. Figuras que son un prodigio de creatividad, muy alejado de una salida de humos o una ventilación. La torre Agbar al fondo, aquí la pedrera. Gaudí y Nubel pintando al óleo sobre Barcelona. Las chimeneas Guerrero. Algunas de las piezas son de piedra, otras de cemento y otras de ladrillo. Algunas piezas están pintadas y otras están recubiertas de arcilla rota en pequeños trocitos. La pedrera Ocasamilá fue declarada Bien Cultural del Patrimonio de la Humanidad en 1984. Símbolos de la naturaleza y símbolos misteriosos pueblan la azotea. Las singulares formas de Gaudí llenan el cielo de Barcelona. Toda la azotea es un laberinto de arcos, huecos, subidas retorcidas y bajadas ondulantes. Hay que moverse hacia los cuatro puntos cardinales para ver la azotea en su esplendor. Las construcciones de la azotea de la pedrera son un claro exponente del modernismo catalán. La fisonomía guerrera de las chimeneas no deja lugar a duda. La quietud de los guerreros antes de la batalla. Eso parece en estas mudas figuras de Gaudí. Los ojos del monstruo galáctico miran la ciudad desde su privilegiado espacio.